Música 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 oh ah 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 la muñequita te dijeron tú ahora la ropa te quiso te diviste para el rey no se me hace encima las manos porque no te dejas tocar por la paga no porque saben que todas las veces son unas hijas también déjame ir déjame ir cuida cuida